Como les comentaba, nos vamos hasta Ecuador para hablar del caso de María Belén Bernal, quien fue encontrada sin vida en un cerro cercano de la Escuela Superior de Policía en el norte de Quito. El presidente Guillermo Lasso aseguró que se trabajará en la erradicación de la violencia de género y hoy procedió al cierre simbólico de la escuela, entre otros asuntos. Lasso ratificó además la búsqueda de Germán Cáceres, principal sospechoso. Gustavo, ya hemos adelantado algunos de los anuncios del presidente de la República. Explícanos ahora bien de qué se tratan estos nuevos anuncios. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Bueno, las declaraciones fueron realizadas el día de hoy por parte del presidente de la República y específicamente lo hizo en medio de un recorrido por la Escuela Superior de la Policía. En principio se posicionó el día de hoy al nuevo ministro de Interior y Justicia, teniente coronel Juan Zapata. Juan Zapata se mantenía en servicio pasivo, era un oficial que se mantenía en servicio pasivo de la policía. Él venía ejecutando acciones como director durante los últimos 16 meses del principal cuerpo de atención de emergencias, el EQ911, que es el principal centro de atención de emergencias de este país. Se posicionó el día de hoy y luego de ello partieron a la Escuela Superior de la Policía, donde el presidente de la República, Guillermo Lazo, dio algunos anuncios. En principio, él da ocho días de plazo para que la policía dé con información y la captura de Germán Cáceres, principal sospechoso por el femicidio de María Belén Bernal. Otro de los anuncios que dio también es sobre el proceso de asesoría que ahora recibe por parte de ONU Mujeres para poder cambiar así la estructura de funcionamiento formativo de la Policía Nacional. Por otro lado, se ha conocido también que el esposo de María Belén Bernal ha entrado a la lista de los más buscados. ¿Qué se sabe de esta noticia? Efectivamente, el esposo de María Belén Bernal ha entrado a la lista de los 10 más buscados del Ecuador y el Estado ofrece 20 mil dólares por conseguir información que lleve así a su captura. La madre de María Belén Bernal también ha reaccionado con indignación y sobre todo ha rechazado. Este cierre es simbólico por parte del Ejecutivo Nacional y pide acciones más contundentes por parte del Ejecutivo Nacional, no solo incluirlo en esta lista de los más buscados. Sucede en un momento de mayor crisis institucional que vive la Policía Nacional y el Presidente de la República ha pedido no rechazar este cuerpo por el accionar de uno de los agentes de la Policía. Igualmente, para el día de mañana, la Asamblea Nacional llevará el caso y convocará a las principales autoridades del Ejecutivo Nacional en materia de seguridad y defensa.